Este puente estamos entrando a Francia Quiero que vean por donde vamos a pasar Por un arco del triunfo Miren que bonito Las vistas son increíbles desde aquí Este puente arriba Y nada, esto fue todo por este breve paseo a Barcelona Ya vamos saliendo camino Ahora si lo desconocido Más desconocido Nada, vamos ya camino a Montpellier Según el mapa, son 6 horas Veremos Que tal el camino Que tal todo Nada, bonito lo que visité a Barcelona Pero en otra oportunidad con más tiempo Me dijeron de muchos más lugares Pero ya no No me daba tiempo para visitarlos Pues nada, en otra oportunidad vendré Y los visitaré Pero pues lo que conocí, muy bonito Me agradó mucho Y pues Ya vamos saliendo Hay algo que me he dado cuenta de aquí De Barcelona o de Cataluña Como tal Que es que hay mucha señal de radares En cualquier lado ubicado Ustedes encuentran una señal de radares No sé si es que La gente siempre anda Muy rápido No sé, mira aquí hay una señal de radares Y ¿Qué les digo? No sé No sé Será porque la gente Siempre anda muy rápido Porque quieren sacarle plata a la gente Pero Es algo bastante curioso Que no lo veía mucho Pues ya estamos entrando a Francia Pues ya estamos entrando a Francia Así son los Los pasos fronterizos Y nada, aquí hay un poco de tiendas Y supongo que aquí será tax free O no sé porque hay mucha gente comprando cosas Y bueno Ya estamos en Francia Eso fue todo No hay nada Nadie revisa nada Es demasiado sencillo entrar ¿Por qué? Porque así es la Unión Europea Pues nada, en la Unión Europea Pues tú tienes libre acceso a todos los países Schengen Y ningún país te van a pedir nada Tú puedes circular tranquilamente en tu coche Por Nada, todos los países del espacio Schengen Mientras ya estés en uno Y nada, pues Se pueden ver matrícula de muchos países aquí Son matrícula de Francia España Bélgica Italia Muchos, muchos Países que Pues nada, vienen y Y pueden estar tranquilamente Por 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 Y nada, aquí es la primera vista de Carretera Francesa Carretera convencionales Y ¡Qué emoción! ¡Estamos en Francia! ¡No jodas! ¡Vamos! Allá atrás estaba cagado. Estaba cagado. De verdad estaba cagado. Nada, aquí ya estoy muy emocionado porque ya estamos en Francia. Ya vamos, qué sé yo, más de la mitad del camino y seguimos. ¡Vamos! ¡No jodas! Hemos llegado a nuestro tercer destino. Montpellier. Bienvenido a Montpellier. Pues nada, ahora por donde voy, pues, como que en arreglo turístico, pues iremos a ver el casco histórico de la ciudad, los, no sé, los monumentos que tengan en el centro de la ciudad. Por ahora, pues nada, bienvenido a Montpellier y ya les iremos mostrando. Quiero que vean por dónde vamos a pasar. Por un arco del triunfo. Y miren qué bonito. ¡Wow! Primera vez que paso así en moto o en coche o lo que sea por debajo de uno. Esto está bien bonito. Cuando estoy al casco histórico de aquí, pues nada, aquí ya cambia bastante la ciudad. Pues nada, por allá, pues ustedes vieron, se veía una zona fea, vieja y ya por acá, pues nada, así se ve bien cuidado, bonito. Ahora me hemos venido aquí a esta plaza llamada Plaza de la Comedie. Pues nada, aquí tiene su fuente, pues está en algunas reconstrucciones y tiene todos sus restaurantes. Está bonita alrededor, de verdad, pues nada, si no estuvieran las reconstrucciones, pues estaría aún más bonita, pero ya por sí el lugar es bastante bonito. Y aquí, pues una de las calles principales aquí del centro, no es nada, tiene todas sus tiendas famosas. Y todo muy lindo, de verdad. Mira, por aquí este pasaje y aquí mismo pues está la iglesia de aquí de Montpellier. Muy lindo, la verdad, muy lindo, de verdad. La fachada, todo muy lindo. Y aquí una callecita, pues bastante bonita, todo su edificio y toda su estructura, que nos lleva hacia la Puerta del Triunfo y ya vamos para allá. Miren qué bonito este edificio aquí al lado, parece como lo que fue un senado, o es el senado, pero está hermosísimo, lo mantienen de una manera espectacular. Y el Arco del Triunfo, por donde pasamos hace rato, qué bonito, qué bonito. Miren qué bello, qué imponente, de verdad. Esto está todo muy bonito por aquí. Gente, estamos en Francia, qué locura, de verdad, qué locura todo esto. Aquí nos volvió un pequeño mirador, miren qué belleza, por ahí está la catedral. Miren qué lindo, es pequeñito, pero se ve la belleza de esta ciudad. Miren qué bonita esta estructura, es como un oulo. Y nada, al parecer hay ahí una hermosa vista. Vamos a ver, miren, qué bonito, de verdad. Ah, vean, miren, esto al parecer era como un acueducto. Miren qué bonito. Y, pues nada, creo que llegaba el agua aquí, a una fuente. Ah, ni él le está llenando esto. Es impresionante. Pues nada, voy a bajar allá, a ver qué tal se ve el viaducto. Miren, miren qué bonito, miren qué bonito, qué imponente debió ser esto en su tiempo. Pues la verdad es que no sé hasta dónde llega, tampoco ha cambiado para allá, pero de aquí se ve lo suficiente y está una puta locura. Y aquí la catedral de Montpellier, vean qué imponente, qué alto. Está bastante linda, pues nada, está haciendo unas reconstrucciones y pues por ahora no se puede pasar. Y nada, aquí por un lado la catedral, la verdad es altísima, es el punto más alto aquí del centro de la ciudad. Y pues aquí sus alrededores, son unas fachadas típicas de antigüedades de Europa. Y bastante linda, de verdad, bastante bonito. Ya vamos saliendo aquí de Montpellier. Nada, fue una estancia corta, pero vi lo turístico que es la ciudad, lo bonito. Nada, me parece una ciudad pequeñita, pero tiene su encanto como pudieron ver. Hoy, pues la ruta de hoy es Montpellier-Marsella, en Marsella estaremos visitando un rato la ciudad y luego Marsella-Cánez. La ruta de hoy estaremos a ser un poco larga, esperemos más renta al día. Y poder tener menos viento que ayer, porque ayer sí que hubo viento. Y por lo que me ha dado cuenta, los pueblos y la ciudad aquí son así como góticas, no sé. Pero pareciera a veces que están como abandonados, no sé, como que no le hacen mantenimiento. La zona como que nada más le hacen mantenimiento es al centro de la ciudad, al campo histórico. Y al resto lo dejan abandonado, incluso ni la misma gente que vive allí le hacen mantenimiento. O lo hacen alguna reestructuración más sospechada. Y pues se ve bastante antigua, no sé, gris. Se ve bastante viejo y no sé, siento que como mucho barrio hasta feo, podría decirse. Pero ya, cuando tú entras al centro es un cambio drástico porque esto es bien cuidado, bien bonito, remodelado y pues es otra cosa. Miren, estamos cerca de llegar a Marsella. Y nada, voy pasando aquí por un puerto, pues donde están todas las embarcaciones. Lugar bastante bonito aquí, pues. Más atrás está gente pescando. Pues nada, un lugar que se ve muy tranquilo. No sé cómo se llama el pueblo. Todavía nos falta un poco para Marsella, pero nada. Aquí vamos, miren, miren qué bonito va este puente. Muy bonito este, esto es un puerto, un pequeño pueblo, pero es un puerto. Miren, está muy lindo aquí este puerto. Está, miren este puente que vamos a pasar. Las vistas son increíbles desde aquí, este puente arriba. Mira. Bueno, lástima que con la cámara no se puede ir para los lados, pero las vistas ahí, ahí, eran increíbles. Seguimos aquí paseando el puerto. Miren, miren qué bonito, miren, es como un canal, ¿ves? Pero está muy lindo. Y por arriba, mira, por arriba pasa allá del puente, pasa la autopista. Mira, aquí la gente pescando. Está muy lindo, esto me gusta. Mira toda la zona. Es una ciclovía todo eso aquí a la derecha. Ahí está la gente pescando. Tranquilo, los yates van pasando. Está lindo, lindo, de verdad, esto por aquí. Bueno, ya diré, ¿ves cómo se llama? Se llama Martíguez o Martíguez. Y nada, pues lo que vimos era el pueblo de aquí de Martíguez. Y ahora pues seguimos para Marsella. Ya nos falta mucho, estamos a unos 30 kilómetros más o menos. Bueno, gente, ya pues estamos en Marsella. Nada, por lo que veo ahora, una ciudad un poco más bonita, pues encontramos rápido el centro, cerca de la autopista donde venía o de la autovía. Nada, ya pues vamos a visitar el centro y ahí les iré contando e irán viendo todo lo turístico, como quien dice de aquí.